Muy buenos días amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra nos encontramos con Andrés Cortés, quien es el secretario del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Grecia en las últimas semanas se dio a una municipalidad diferentes nombramientos que han sido cuestionados hasta por los propios funcionarios que tienen ya mucho tiempo de trabajar acá inclusive algunos han manifestado que se les violentó sus derechos y han nombrado personas sin ni siquiera tener una carrera administrativa al interno de la municipalidad Andrés, como parte de este sindicato, ¿cuál es la posición que tienen ustedes con esto que pasó principalmente al final de la administración de Francisco Murillo? Buenos días Buenos días Rodolfo, buenos días a toda la audiencia que nos ve en vivo y diferido también Muchas gracias por el espacio, efectivamente el periódico el día 23 saca una nota con el título Funcionarios municipales alertan sobre nombramientos y movimientos regulares por parte de la alcaldía Nosotros como sindicato evidentemente esto nos llama la atención y nos ocupa dentro de nuestro quehacer También en el programa posterior de Detrás de la Verdad se hacen algunos comentarios sobre este tema Lo cierto del caso es que a nosotros nos llama poderosamente la atención algunas formas de nombramientos Algunos movimientos de personal que hizo la administración anterior Pero no solo eso, hay otra serie de circunstancias que como sindicato nos preocupan, nos llaman la atención Y en su momento hicimos algún tipo de acercamiento, ya sea por notas o por conversaciones con la administración Que creo yo no dieron el resultado que nosotros esperábamos Claramente Rodolfo, cuando se dan movimientos de personal puede haber personas que estén a favor o en contra Eso es algo completamente natural Y siempre en cualquier administración saliente van a quedar sin sabor de algunos movimientos Pero en especial a nosotros lo que nos deja un sin sabor es, como lo dice usted El posible irrespeto a la carrera administrativa, el posible irrespeto a los procedimientos Porque recuerden que el código municipal habla muy bien de un procedimiento de selección Que está dividido en tres segmentos, que es el ascenso directo, el concurso interno y el concurso externo Pero además tienen que haber elementos intermedios de eso que me permitan a mí O sea, tener una certeza y tener protección en el procedimiento Ayer ustedes mencionaban en el periódico, perdón, en el programa de Detrás de la Verdad Un caso particular, yo no quisiera referirme porque al final muchos de los involucrados son afiliados Pero sí, en Corrillos dentro de la municipalidad se hablan de esos temas Ahora sí que es algo, no entremos en el nombre de la persona ni de la funcionaria, verdad, que está involucrada Pero no es correcto que un presidente municipal haga entrevistas para un nombramiento, verdad Bueno, yo no voy a... Yo nunca lo voy a decir, bueno, esta es la primera vez que pasa Yo no voy a decir si es correcto, no Es una valoración que de... No está en el código municipal, por lo menos Bueno, no se lo está diciendo, no está en el código municipal Yo no voy a decir si es correcto, no Lo que voy a decir es que, vamos a ver Como le dije antes, nosotros tuvimos acercamientos Tuvimos intención de ser propositivos, verdad Sin embargo, usted al ver algunas situaciones Usted tiene un punto donde dice, no, para qué voy a gastar el tiempo Mejor que termine siendo los tribunales, porque lo es otro Y creo yo, sin ánimo a equivocarme Que muchas de las situaciones que están siendo cuestionadas Que están siendo sacadas a luz pública, verdad Van a terminar en eso O sea, desde nuestra óptica como funcionarios O como organización sindical Nosotros vamos a apelar siempre por el beneficio de todos los apelados Y porque sean objetivas las cosas Sí creo que mucho de esto va a llegar, como le digo, a instancias judiciales Y que le tocará resolver a Donald Que no tenga nada que ver con los nombramientos Bueno, así como Francisco tuvo que resolver de la administración anterior Y más de la tasa anterior Y ahí toda la corredilla para atrás, verdad Que eso es algo típico, ¿no? En la administración municipal Como le digo, nosotros siempre apelaremos Porque los procesos sean objetivos Le daremos el espacio a los funcionarios afiliados A que tengan su, digámoslo así, su espacio de defensa Por decirlo de esa manera Y trataremos de tener algún diálogo Debemos reconocer también Que con la administración de Francisco Hubieron cosas buenas, ¿verdad? Porque tenemos que ser realistas en las cosas Hubo una intención de negociación de convención colectiva Hubo un avance muy importante Que probablemente ahorita me vas a preguntar ¿Qué ha pasado con eso? De hecho que nosotros Tras las advertencias Que incluso María Eileen lo dice en el Consejo Nosotros tenemos un documento Que no nos dio tiempo de verlo con la administración anterior Se acaba de verlo con Donald Son observaciones muy deformes No hay un tema realmente de fondo En esas observaciones Más que todo deformes Y es un documento que nos ha llevado tiempo en trabajarlo Estamos hablando de que son casi 250 páginas O sea, no se hace en un mes Un documento de esa índole Y con el estudio que lleva acá Con todas las horas de investigación y demás Y máximo pensando que nosotros Como sindicato no tenemos licencia Para dedicarnos exclusivamente a eso Como lo tiene un sindicato grande Nosotros hacemos esas labores En nuestro tiempo libre ¿De las cuatro? Sí, sí Bueno, los ratitos que podamos sacar Andrés, con esto Los nombramientos Digamos, ustedes como sindicato Van a tener alguna posición referente O van a pedir explicaciones Inclusive a recursos humanos De cómo se han dado las cosas O usted lo va a dejar para estados judiciales Ok, le comento De hecho, nosotros estamos empezando A hacer algunas revisiones Como le dije antes Hay tres formas De ocupar una plaza Hacenso directo Concurso interno Concurso externo Pero hay gente que ni siquiera Cumplió con ninguna hora Es que recuerden O sea, hasta una El regidor Yo nunca tampoco había visto eso Recuerden La regidora pasa De regidora a ser secretaria Del consejo Recuerden Que el alcalde Eso es una valencia Que tiene el código municipal Y incluso Debo decir Que nosotros pecamos Por inocentes Al declararnos exclusivos Excluyentes Recuerden que Usted es testigo Que esa fue una iniciativa De los sindicatos Ni siquiera La administración Y el consejo Habían tomado O habían pensado Cómo hacerlo Fueron los sindicatos Que nos llevaron Ese tema a la mesa Segundo Ok Como les decía Con los nombramientos Habrán temas Que si Tienen que ser investigados Nosotros estamos haciendo Nuestra propia Indagación ¿Verdad? Lamentablemente El acceso a la información No es tan fácil Como uno creería ¿Verdad? Y Cada afiliado Tendría que Llevarlo de estado Judicial ¿Verdad? Por su afectación Directa Porque yo no puedo Iniciar un proceso Por la afectación De otra persona Salvo que me autorice ¿Cuántos puestos Creen ustedes Que fueron afectados O que podrían estar Nombrados de forma irregular? No Podría Dar Un número exacto Pero si son Varios Más de cinco Ahora También hay que Hay que ser claro De algo ¿Verdad? El alcalde Tiene la potestad De Lo que te decía Antes Con lo exclusivo De sus proyectos Tiene la potestad De nombrar a quien quiera Prácticamente El código municipal De esa potestad Los nombramientos Que haga De manera interina Son nombramientos interinos Tienen que ser resueltos Mediante Ascenso directo Concurso interno Concurso externo Ahora El caso particular Que usted estaba mencionando De la regidora Que luego se convierte En funcionaria Es un Ni siquiera fue En terminación Fue en suplencia ¿Verdad? Pero Evidentemente Es un movimiento Genera un ruido Genera morbo Genera Genera Malestar Malestar Y más Más que el movimiento Sino Es El hecho Que no se le da oportunidad A otras personas A ustedes Como funcionarios municipales Si va a ser uno como sindicalista Si no como funcionarios municipales Les molesta Que ocurren ese tipo de cosas Porque hay personas Que puedan tener aquí 10 11 años trabajando Y que llega otra De la noche a la mañana Y le quita el campo A otro funcionario Evidentemente Genera molestias Pero más que molestias Hay que ponerle A las barbas en los mojos Y decir Hay méritos Porque Digamos Si usted trae A No sé Un experto en geología De la Comisión Nacional de Emergencia De un día para otro Yo creo que nadie Evidentemente Fueron puestos políticos Bueno Pero Pero vamos a ver Eso es lo que te digo Si genera méritos Yo creo que no haría molestia Si fuera por atestado No hay molestia Si fuera por atestados Por méritos Pero cuando es por política Claramente Claramente Genera molestia Claramente No podemos Estar par de eso Con un deber Ahora ¿Qué viene? Andrés Bueno Yo se explico Que ustedes Van a engagar Están investigando Van a conversar Ustedes Con las nuevas Autoridades Municipales Si yo creo que es un deber ético Y moral Conversar con ellos Ponerlos en autos Tener los acercamientos Y las oportunidades De Que ellos mismos Se enteren De lo que está pasando De lo que ha pasado Y de las formas De corregir ¿Verdad? Porque también Podríamos decir Que algunos De los procesos Digamos que no fue Malintencionado Con errores No, no, no 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 Yo quiero dar el beneficio De la duda Habrán cosas que Fueron Errores involuntarios Habrán otras cosas Que no fueron de esa manera ¿Verdad? Yo creo que lo correcto De nuestra parte No, no, no Espero que pronto No, no, no No, no, no A ver Están sentándose apenas Y hay muchos temas Están siendo una semana La semana pasada Fueron monumentados El tema Del ambiente organizacional De lo que ha pasado Dentro de la municipalidad Es un tema Pero hay otro montón De temas Que también Van a requerir Del personal técnico Del personal administrativo De la municipalidad Para poderlo resolver Y también nosotros Como funcionarios Tenemos que ser Congruentes con ellos Entender que ellos Están en un proceso Primero De aprendizaje O sea Vamos a ver No creo ni siquiera Que se sepa De nombre de todos los funcionarios Ni que hace cada quien O sea Hoy por hoy Ni siquiera yo Lo sé Digamos Entonces Esas cosas Hay que darle tiempo Pero también Hay que Presionar un poquito Por eso fue que Ya pedimos la audiencia Y estamos esperando Que no la den Andrés ¿Cuál es la mayor preocupación De ustedes como sindicato Al interior de la municipalidad? ¿Qué organizacional? Es lo que tiene que Entrar de una vez Hay muchas situaciones Y no solo De la administración anterior Vienen de dos administraciones Podría decir Incluso hasta tres Que han generado roces Dentro de la organización Dentro de funcionarios Lamentablemente La reestructuración Que se hizo en el 2015 En el 2016 Que dejó vacíos Y después hubo otro Con SICAP SICAP era Hubieron dos intentos Uno con SICAP Otro con la Unión Nacional De Gobiernos Locales Debo decir Como sindicato Que ninguno de los dos Terminó de ser Ni provechoso ¿Nosotros nunca le aplicó? ¿Se pagó la parte? Más que lo que nunca se aplicó Es que nunca generó Un producto Que realmente Pudiéramos utilizar Digamos Si se generó el producto Y el Consejo Decir o no aplicarlo Pues Es responsable del Consejo Pero ninguna de las dos instantes Se generó un producto Final Y bueno Usted lo está diciendo Se pagó Y la Unión Nacional De Gobiernos Locales Se le pagaba No tengo nada En contra De ninguno de los dos O sea Para mí Son instituciones Que tienen su Su valor Dentro de Dentro de Todo Dentro de todas Las posibilidades De gobernanza Que tenemos Pero Para efectos De nosotros No generaron nada Y ahora Se tiene Desde el año pasado Una contratación No sé Como le llaman La empresa consultora Que está haciendo Los manuales Descritos De proyectos Los procedimientos Y demás Esperamos Tenemos toda la fe Que sea un producto Realmente bueno Para la municipalidad Y para el cantón Porque al fin y al cabo Nosotros le debemos A los Contribuyentes Muchas gracias